que pues parientes como estan bienvenidos a su canal haciendo regreso continuamos con la elaboración de nuestras puertitas he decidido parientes ya no meter videos en vivo porque tenemos que apurarnos se enfriega con esa puertita y a veces aquí en el taller pues hay que y los dejamos ahí mucho tiempo entonces no me gustaría que se aburriera entonces vamos a empezar con la puertita y le voy a ir subiendo poco a poquito como va ahí quedando parientes bienvenidos para todos y cero egoísmo nada mas parientitos muy bien parientes como ya tenemos los videos otros ya vamos bien avanzaditos parientes los otros eran en vivo este va a ser editado para que se vayan dando cuenta aquí mi señora pues me esta echando la manita para detallar y estamos empezando a hacer nuestro nuestro contramarco parientes como esta muy grande lo estamos trabajando en el piso estamos poniéndole de tope cuadrado de media se fijan cuadrado de media aquí anda va a topar la puerta y va a abrir hasta acá pues lo que tenemos ahí abajo es lo de arriba ok pariente entonces ya estamos empezando a empastar y a detallar se fijan aquí mi esposa le esta poniendo plaste a detallitos que quedan para que quede chingón nuestro trabajo parititos continuamos continuamos pariente como esta muy grande nuestra puerta la tuvimos que tirar en el piso ya estamos trabajando en el piso aquí ir a frente como esta muy pesada la puerta me la voy a llevar en las dos piezas separadas para poderla bajar del tercer piso entonces lo que vamos a hacer pariente soldamos la primera bisagra normal y las otras las estuvimos presentando nada mas así para allá en casa en la instalación soldar la de arriba igual vamos a soldar nomas la última de abajo la última de abajo son las primeras las únicas dos que vamos a soldar bien para allá meter las de arriba como esta pariente lo llevamos separada nuestra bisagra y ya empezamos cepillamos con el de alambre y detallamos ese tipo de detalles que van a quedar pariente está muy muy grande la puertita dos cincuenta y seis de ancha esta pariente va a llevar este cerrojo oculto está oculto aquí va a llevar y ya pariente miren ya tenemos nuestras dos hojitas aquí con su charolita no mas falta pintarlas detallarlas para que queden chingonas pariente y quitarle los detalles de la pasta si fijan le di una cepillada al galvanizado para que este de hecho le vamos a echar una pintura especial para el galvanizado para que no la bote pero de todas maneras nos falta de darle una talladita a todo el galvanizado para que nos quede mas precisa la pintura mas chingona pariente gracias Gracias por ver el video.